Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Alianza Lima vs Real Garcilaso juegan este domingo 22 de septiembre por la fecha 8 del torneo clausura Desde las 3 y media de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva de Matute y con transmisión de Gol Perú La lucha por el título de la Liga 1 es intensa y ninguno de los candidatos puede pestañear En este exclusivo grupo se encuentra Alianza Lima que este domingo recibe en casa a un golpeado Real Garcilaso Que espera levantarse de Matute y meter a los íntimos en problemas de cara a su lucha por alcanzar el campeonato nacional Los íntimos terceros de la tabla de posiciones con 14 puntos vienen de rescatar un empate importantísimo en Cajamarca Y esperan hacer mucho más valioso de ese punto sumando de a 3 en casa ante los cusqueños Para este partido Pablo Bengochea contará con el regreso de Adrián Balboa ausente en la última fecha por suspensión Real Garcilaso en tanto no le pasa nada bien en la Liga 1 torneo clausura Tras ganar la primera fecha vivió muchos momentos ingratos incluyendo el cambio de entrenador Juan Reynoso dejó el club pero ni así pudieron llegar los buenos resultados Ya van 4 partidos sin ganar y con la llegada de Javier Arce esperan revertir esa situación Y que mejor forma de hacerlo ante Alianza Lima y en Matute El historial de enfrentamientos entre Alianza Lima y Real Garcilaso en Matute Habla de 4 triunfos consecutivos de los blanquiazules en los últimos 5 encuentros Ese choque que falta fue triunfo de los cusqueños en la tarde en que Gabriel Costas Pablo Miguez, Cristian Cueva y Marcos Meyer fueron expulsados en el 2015 Las posibles alineaciones entre Alianza Lima y Real Garcilaso son estas En Alianza Lima, Pedro Aldeir Salazar, Hansel Riojas, Gonzalo Godoy, Dylan Caro, Reynaldo Cruzado, Carlos Beltrán, Felipe Rodríguez, Joacín Arroé, Federico Rodríguez, Adrián Malboa Y en el cuadro de Real Garcilaso serían Daniel Ferreira, Joel Herrera, José Canova, Minson Quina, Alexis Cozio, Jean-Pierre Arcinván Pablo Miguez, Daniel Ismuedes, Alexander Lecaros, Alfredo Román y Danilo Carando Muchachos recuerden que nosotros siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1 Ah y si no pueden ver el directo les dejaré el link del partido Para que lo puedan ver fuera de Youtube y en HD El link lo pondré a la hora del partido, o sea a las 3 y media pm Bueno muchachos denle like al video y suscríbanse al Dios de los Deportes O sea Deportes Perú, hasta luego, cuídense, chao